Si te está pasando que los servicios de Google Play no se están actualizando y no sabes cómo solucionarlo quédate en este vídeo que te voy a explicar paso a paso cómo puedes estar solucionando este pequeño error y para nosotros poder estar solucionando que los servicios de Google Play no se están actualizando pues lo que tenemos que hacer es forzar las actualizaciones en nuestro apartado de nuestra aplicación de la Google Play Store y de los servicios de Play Store entonces, ¿cómo podemos hacer para poder forzarlas? pues lo que tendremos que hacer sería primeramente encontrar nuestra aplicación de servicios de Google Play no la vamos a conseguir aquí en el cajón de nuestras aplicaciones sino que tendremos que dirigirnos primeramente aquí a configuración una vez que nosotros estemos ya allí en configuración vamos a ver que aparecen todos estos apartados pero el que nos interesa sería bajar un poco hasta que consigamos nosotros aquí aplicaciones una vez que nosotros estemos dándole allí en aplicaciones tendremos que dirigirnos a la segunda opción que sería administrar nuestras aplicaciones que es donde vamos a encontrar todas las aplicaciones que se encuentran instaladas en nuestro dispositivo una vez que nosotros estemos aquí pues simplemente vamos a ver que aquí aparecen muchas aplicaciones que vemos que no están instaladas pero que sí son del sistema ¿cómo tenemos que solucionar entonces en este caso? directamente vamos aquí a buscar en aplicaciones y buscamos servicios de Play Store una vez que estemos buscando por ejemplo servicios vamos a ver que aparecen todas estas aplicaciones y aparece servicios de Google Play y es justamente donde tendríamos que entrar una vez que estemos aquí vamos a ver que aparecen todas estas opciones vamos a ver que aparece el almacenamiento en este caso puede que te pese mucho, puede que te pese poco esto varía distintamente de todos los dispositivos el uso de datos, la batería que ha usado pero a nosotros nos interesa son las partes de abajo donde aparece aquí forzar la detención desinstalar actualizaciones, deshabilitar y limpiar datos en este caso las opciones que nosotros vamos a estar utilizando son la primera que sería forzar la detención luego de esto tendremos que entrar en la Play Store y también directamente ejecutar nuestra aplicación que está ligada con la Play Store así que damos aquí en forzar la detención le damos en aceptar y una vez que la estemos deteniendo ahora tendremos que dirigirnos al apartado de limpiar los datos le damos solamente en limpiar caché y le damos en aceptar una vez que ahora hayamos hecho esto tendremos que entrar en la tercera opción que te comenté que sería desinstalar actualizaciones en este caso yo no lo voy a hacer ya que no tengo este error pero tendremos que darle aquí le damos en aceptar y una vez que estemos haciendo esto pues simplemente ya se va a estar colocando esta aplicación como si estuviera de fábrica luego nosotros cuando estemos en la Google Play Store pues simplemente podemos entrar y directamente allí buscar nuestra aplicación de servicio de Google Play para poder estarla actualizando o esperar que se actualice sola tenemos estas dos opciones la que yo te recomiendo es que directamente nos vayamos aquí a la Google Play Store y directamente busquemos servicios de Google Play y como vemos aquí aparece que si busco los servicios de Google Play los servicios de Google Play proporcionan información relacionada y nos dan detalladamente la información le damos aquí a más información y podemos ver qué es la aplicación de servicios de Google Play pero esta aplicación se actualiza como te comenté automáticamente nosotros no podemos buscarla porque no la vamos a encontrar lo que sí conseguimos es servicios del proveedor que es una aplicación distinta a la de servicios de Google Play pero directamente esto se te va a actualizar aquí cuando estés haciendo las actualizaciones en tu teléfono se te va a estar actualizando directamente todo lo que es referente a los servicios de Google Play y esto fue todo si el video te gustó por favor dale like comenta si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos